El director de Acción Cívica Municipal, Leonardo Díaz García, dio a conocer que para el desfile del 20 de noviembre se tuvieron cuatro reuniones previas con Marta Magliano Telles, de la Unidad Regional de los Servicios Educativos de la Huasteca Norte, para ver los puntos principales de este evento. Posteriormente se tuvo una reunión con los jefes de sector e inspectores para hacer el sorteo de participación en el desfile, para saber qué instituciones lo tendrían a su cargo y cuáles participarían en la actividad. También agregarán al contingente a las escuelas de nivel medio superior y superior. El desfile comenzará en punto de las 8 de la mañana, pero antes se realizarán los honores a la bandera nacional a las 7.45 en la Glorieta Hidalgo donde comenzará este magno desfile. Estarán presentes todas las escoltas de los colegios que participarán, agregando que el contingente estará encabezado por el Ayuntamiento de Ciudad Valles, al frente del presidente municipal Adrián Esper Cárdenas, con los integrantes de Cabildo y funcionarios. Con información de Alex Garza, el Mañana Multimedios.